En Frontierland, en el corazón del pueblo de Zandermesa, se alza la gran montaña del trueno que esconde una emocionante aventura. Un monumento de roca rojiza, rodeado de agua y convertido en explotación minera, que cuenta la leyenda, encierra indómitas fuerzas sobrenaturales. Big Thunder Mountain es un trepidante viaje en ferrocarril con subidas, bajadas, curvas cerradas y tramos a oscuras a través de las intrincadas vías de madera que recorren sus túneles y cavernas. Y una de mis atracciones favoritas de Disney Lamparis. Es una atracción familiar que incluso los viajeros más asustadizos como yo disfrutarán muchísimo. En este vídeo podéis ver cómo es el recorrido y cómo fue la primera vez de Helena, a la que después de mucho tiempo logré convencer. Pero si yo esa vez ya iba convencida. Bueno, bueno, agarraos bien, que empieza el viaje. ¡Yuhuu! ¿Qué? ¿Te está buscando? ¡No! 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 La dinamita La dinamita La dinamita La dinamita